Hola, soy Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día lunes 21 de septiembre. Los mercados internacionales están mostrando caídas importantes en la jornada, manteniendo la tendencia vista en la semana previa. Así, los mercados europeos registran retrocesos superiores al 3%, mientras que los de Estados Unidos lo hacen en torno a 1,5%. Lo anterior se ha dado en un contexto de mayor incertidumbre con respecto a la pandemia, pues en países como Francia y España están enfrentando importantes segundas olas de contagios, superando los 14.000 casos diarios. En particular, las acciones de importantes bancos internacionales están mostrando caídas superiores al 5%, esto debido a publicaciones de documentos que los vincularían a operaciones fraudulentas. En Viceinversiones, te recomendamos invertir mediante un portafolio diversificado, con el fin de proteger de mejor manera tus inversiones ante la volatilidad que están mostrando los mercados. Lo anterior se encuentra reflejado en nuestro portafolio recomendados y fondos mutuos a tu medida para cada perfil de inversionista, los cuales incorporan una amplia gama de activos financieros, de renta variable como acciones y de renta fija como instrumentos de deuda. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.